Amigos de Arte Final Radio y me encuentro en el Festival Nuevas Bandas, esta edición 2024 acá en la Concha Acústica de Maracay nada más y nada menos que con unos grandes amigos, la banda Los Estratos con Jesús, Salvador, Fer un grupo que bueno, he tenido la oportunidad de seguirlo ya unos cuantos años, ¿cuántos años llevan ya muchachos? Tenemos muchos años, tenemos 6 meses, no mentira vale, estamos en el año 2012 y esperamos continuar porque hemos hecho un tremendo equipo y bueno, se vienen cosas buenas para nuestra agrupación Mira, cuando las cosas son verdad, casi se me cabe el micrófono de la emoción porque yo he tenido la oportunidad de verlos desde hace, esa oportunidad, desde el año 2012 y verlos acá en el Festival Nuevas Bandas participando, formando parte de los finalistas, muchachos, es un gran sueño y les comento, Salvador, está en esto de la música, ni te cuento, es más, de hace miles de años pero por aquí estoy con Jesús, el bajista, que además es el bajista más perfecto que yo conozco no se pela, tú lo ves, Jesús, Jesús, un gran saludo a toda la gente que te ve por Arte Final Radio Sí, quiero mandar un saludo a esa estación de radio Qué bueno, gracias Este pana toca el bajo buenísimo, él es el baterista y el guitarrista que además es cantante, sin duda alguna un show porque toca, canta, hace solo Fer Cuéntame, Vale, ¿qué se siente estar en este Festival Nuevas Bandas? ¿Yo me dedico al teléfono? Por supuesto Mira, Miguel, una experiencia única que la pudiéramos repetir las veces que sean necesarias Qué bueno, qué bueno Imagínense ustedes, esto es una emoción diferente porque esto lo veíamos cuando éramos chiquitos y saber que estamos hoy día, o bueno, lo digo estamos porque yo me siento parte de la banda ahí montados, mostrando el talento, esto no es nada fácil, lo digo por experiencia Eso es correcto, nosotros compartimos tarimas ya en la Universidad de Carabobo Miguel, rolo de músico también y bueno, aquí de verdad La constancia siempre ha sido una de las claves para el éxito Muchachos, yo los he visto a ustedes tocando temas de otros grupos temas de Guns N' Roses, temas de Zapato 3, pero en esta oportunidad son temas propios, correcto ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se preparan a la hora de montar un show, Fernando, con temas propios? Ayúdame con el teléfono Por supuesto, mi pana Bueno, Miguel, primero nace la idea Uno llega con una letra, una melodía y en el estudio entre los tres vamos colaborando y poquito a poquito se van como que agrupando las capas hasta que la canción sale y después que la canción sale, nos enfocamos en hacer un show para la canción y esa es la manera en que componemos Yo creo, no sé, corrierme ustedes, si estoy equivocado que aunque estos muchachos son muchachos relativamente jóvenes tienen ese rock de los 60, de los 70, de los 80, 90 ahí metido en la sangre ¿Qué tal es esa influencia? Hoy día estoy viendo otras bandas con un estilo diferente pero ustedes, ¿cuál es su principal fortaleza o cuál es su principal raíz a nivel de la música? Bueno, en este caso siempre hemos tenido mucha influencia, por supuesto pero dentro de todos los géneros nos gusta el rock blues y nos permite también hacer solos de guitarra de verdad que los solos de guitarra que interpreta Fernando son lo máximo y eso siempre va a gustar por eso es que nos enfocamos en el rock blues porque sabemos que también con las letras podemos transmitir un mensaje para la persona que nos escucha Hoy día la comunicación es diferente, nos estamos viendo también además de escuchar por la radio, por las redes sociales arroba artefinalradio, pero los estratos tienen sus redes sociales me imagino que están montados en eso, ¿cuáles son? vamos a recordarlas Nos pueden seguir como los.estratos por Instagram o como los.estratos por cualquier red social donde nos quieran buscar Bueno amigos, mi banda favorita les deseo el mayor de los éxitos Gracias, Miguel, agradecido Muchachos, ojalá, o no sé cómo es el tema de las si ustedes saben cómo es el tema de las puntuaciones, votaciones hay un jurado, me imagino Sí, hay un jurado y bueno, yo solo va a haber un jurado representante de cada uno de los circuitos de Venezuela entre todos deliberan y van a seleccionar a la banda ganadora Bueno, les deseo el mayor de los éxitos ojalá que ganen muchachos y sigan la constancia, sigan trabajando y nuevamente ellos tocaron en mi cumpleaños y sigo sumamente agradecido por ese tremendo regalo ¡Saludos!